Si hoy presentamos y fue sorteado el juzgado número uno, el doctor Arias, una demanda donde queremos frenar la construcción de las cabinas de peaje en la ruta C porque entendemos que una ruta construida con fondos de la provincia de Buenos Aires, donde no ha habido inversión por parte de la concesionaria de Auvasa, donde aún faltan balanzas de peaje, señalización, mantenimiento, el asfalto no está en condiciones, creo que apelar al bolsillo de la gente como única herramienta para conseguir fondos nos parece que es absolutamente abusivo e irrazonable. Por eso nos presentamos ante la justicia pidiendo una medida cautelar que suspenda la construcción del peaje, que suspenda el peaje en esa autovía y que finalmente sea Auvasa quien mantenga a la ruta 6, pero no a costa del bolsillo de los bonaerenses a través de cabinas de peaje, sino a través de otra manera de mantenerlo. Por ejemplo, y lo propusimos también, que sean las balanzas de peaje las que nos permitan generar fondos para mantener esa ruta. Hoy la balanza de peaje es algo clave porque es la que te permite controlar el peso que en definitiva es la que deteriora la cinta asfáltica. Bueno, eso hoy no existe. Entonces, entre las propuestas alternativas al peaje que queremos que no exista ahí, que no se instale, es el tema del control de peso de la carga, porque justamente es un camino de 180 kilómetros que básicamente lo más fuerte que tiene es la producción bonaerense que sale hacia el Mercosur. Entonces, creo que ahí hubiera sido mucho más ingenioso de parte de los funcionarios poner la energía y no en lo más fácil que siempre es meter la mano en el bolsillo de la gente.